Rescate en la NUS Rescate, sí, en el Remar Rock Festival Vida más positiva Rescate, no solo esto ¿Querés más? También Año Cero ¿Querés más? Petro Ya sé, ya sé ¿Querés mucho más? Mesber Única salida, Remar Voz de Alerta, Jeste, Blues Band Y desde Uruguay Paradigma y Código Séptimo Remar Rock Festival Sábado 23 de Junio, desde las 16 horas Centro de Convenciones Getsemaní Las Piedras 2750, esquina San Lorenzo Lanús Este A 15 cuadras de la Estación Lanús Bono Contribución 20 pesos A beneficio de los Centros de Rehabilitación Remar Rescate Y mucho más En el primer Remar Rock Festival Vida más positiva ¡Te lo vas a perder!